Te quiero y ya nunca te podré olvidar Si es que el amor no se muere así nomás Se acabaría la tierra sin el mar Y yo también si tú te vas Pero a ti no te da la gana No te da la gana de entenderlo así Pero a ti no te da la gana No te da la gana de entenderlo así Después que te has metido aquí en mi alma Entonces te quieres salir Me entregué a ti porque pensé que me amaba Si a cambio me sentió sufrir Ya te entregué mi amor Te entregué la pasión Que había en mi pecho en tu vida Ya te di el alma y mi vida Tengo la esperanza perdida Pero no importa Yo sigo así Y tú me pides que te olvide Me pides que te olvide Y yo solo puedo quererte Y tú me pides que te olvide Me pides que te olvide Y yo solo puedo quererte Para mis amigos Y yo solo puedo quererte Quisiera olvidarte y nunca más sentir Que me arde el alma de amarte tanto así Y no acordarme que un día te conocí No logro nada, solo te quiero a ti Pero no, no te importa nada, no te importa nada Mi llanto y mi dolor Pero no, no te importa nada, no te importa nada Mi llanto y mi dolor Quisiera ir al fondo de tu conciencia Sembrar mi corazón allí Para que veas que no es capricho Y entiendas Que lo hago es para poder vivir Hay veces que el amor se convierte en dolor Y eso se ha vuelto a mi vida Y es un tormento vivirla Tengo la esperanza perdida Pero no importa, voy a insistir Y aunque tú me pides que te olvide Me pides que te olvide Y yo solo puedo quererte Tú me pides que te olvide Me pides que te olvide Y yo solo puedo quererte Pero tú me pides que me vaya Me pides que me pierda Y yo solo puedo quererte Pero tú me pides que me aleje Me pides que me pierda Y yo solo puedo quererte Y yo solo Me pides que me r alta Me pides que te olvide Y luego puedes ver